Vivo en las madrugadas Sigo en la gira, avísalo, tome y acuero, no cuero toda la semana La movie nunca ha terminado, en mi esquina hay piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana Déjalo a aquel, que si la ara le metemos los misiles como bam Manejo la sustancia como si fuera lunático, ella toma clona sin los ataques de pánico Mi puta de china, de fumar tanta maría, no conozco policía y no hago coro con parásito Te dejo solo y llevo al party, tiene un culo como de Cali Su amiga una de libra en Mari, se viene como un tsunami Le penwin tiene la movie de carfé, tu novio me pide mucho amor en la fe Corto ticket, me borro como si fuera take care, en la charra piteo como si fuera skate Moviendo un metal caliente como los mecánicos